Me crió soltera mi mamá Gracias a un negocio liberal Y escogió mi nombre Estando con dos hombres Luis delante y Álvaro detrás Hey Goyo, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo siento, ¿qué pasa? Oye, es que me tienes que hacer un temita Una canción de esas tuyas tan guapas Claro, sí, pero ¿para ti o para tu programa el que haces en la 2? Un temita que yo lo necesito para una cosa Tú hazme un temita de esos guapos que tú sabes Pero escucha, si es para el de la 2 hay presupuesto, ¿no? ¿Lo voy a cobrar? O sea, ¿es para saber si me tengo que forzar mucho o...? Goyo, se ha cortado Me pides una canción para tu programa Y no es que no me haga ilusión Es que a mí la inspiración Solo me viene si hay pasta Solo me gusta Luis, escucha Importantísimo que el tema pueda tener una coreografía también Algo que la gente pueda bailar Nada de baladitas Un reguetón para la 2 Un reguetón para la 2 Documentales Saber y ganar Orbita laica Lorenzo Milán ¿Qué tal, tío? Mira, a mí el rollo latino no se me da... No lo controlo mucho, ¿eh? El baile latino no es lo mío ¿Pero tú qué quieres? ¿Que me ponga a hacer un bailecito a estas alturas? La música tiene que tener también mensaje, hombre Ya, ya, profundidad, vale Pero hablando de profundidad ¿Cuánto va a ir pasta o no? ¿Se ha cortado? Vale, o sea, estamos hablando de 10% autores 15% intérpretes Porque le interpretarás tú también Te gasté instrumentos Le voy a poner otro 8% Menos importante mi comisión Porque aquí te he metido yo Bueno, también presentas También presentas, coño Mira, mi madre me dijo Oligarca o comisionista Pero no, otra cosa no Oligarca, entonces Entonces Total, 2.200 euros ¿Cómo lo ves? Bueno, me sale casi la nota a euro O sea, que está bien Y esto me lo pagarías Si quieres, en tres plazos Te lo puedo poner Aparte de cómico Yo soy músico Y tengo un grupo Y en mi grupo Hacemos versiones de Ava y ACDC Nos llamamos A-A-A-B-B-C-C-D Con 20 años tenía grupos Y también componía para mí Entonces lo que hago muchas veces Es cuando quiero hacer una canción Rescato el tema Y le cambio la letra O se la pongo Que antes no lo tenía Esa es una forma que tengo que componer Que ya está compuesta O sea que La congelo y la utilizo O sea, que no tienes un sistema Que eres anárquico No, no, además Te tengo que decir que la gente Que la canción es Hacerlo bien es muy complicado Yo lo hago bien Y entonces Entonces, por ejemplo Cuando tienes que cuadrar chistes En algo que tiene una métrica ya cerrada O sea, te ves contando Si la vas al revés Ya Para que cuadre primero el remate Y luego vas encajando en la premisa La vas cambiando Para que te encaje La gente cuando hablas de música y comedia Lo que le viene a la mente Es la Ramona Pechugona Una cosa así como muy poco sutil Pero en realidad Es tan sencillo es tan sencillo como coger chistes y pegarlos a una melodía Y punto O sea, no hay mayor misterio O sea, si tú no harías un temazo O sea, no A mí me encantaría Y sobre todo sé que el temazo está donde no lo buscas O sea, seguro que el temazo está donde lo esperas Seguro que la Ramona Pechugona Estaba aprobado antes Y se grabó después O sea, no creo que fuera una sorpresa Que tú aparte de cómico Tienes una labor importante de ideólogo De guionista No, no, no Odio ser guionista No, odio ser guionista Es lo que pensaba que quería ser Hasta que descubrí que ser cómico es mucho mejor Sí Entonces, no es que lo odie Sino que ser cómico es que es mejor Entonces, si puedes ¿En qué sentido mejor? Porque cobras más Cobras más Te ven a ti Te reconocen a ti Y no a la persona por la que escribes ¿Sabes? Ya Pero también tiene sus desventajas Te lo he abierto Tú eres el que hiciste O sea, porque cuando eres guionista Tú haces un chiste Que quieren asesinar al cómico Y tú has colocado el chiste Y es el cómico el que quieren asesinar Pero no haría esos chistes Yo haría unos chistes muy buenos Para que la gente me quisiera Ya O bueno, haría, los hago Intento O sea, que decir Si tú me dijeras Luis, ¿quieres escribir? Yo escribiría para ti Con mucho gusto Porque te conozco y me cae bien Y porque espero que me pague mejor Que con esta canción Hombre, eso es darlo por hecho Quiero decir, si pago yo Si el problema es cuando paga el ente público Paga muy mal Ya, ya, ya Nosotros es que no nos han pagado casi Por eso te hemos pedido dinero Yo espero que con esto Que por lo menos me desgrabe un poco No, este programa lo hacemos Ya te digo Aquí no se está cobrando ¿Verdad que no, chicos? No, ni un duro ¿Por qué no tocas uno de tus temas Y nos vamos, eh? Al llegar a urgencias Entendiste mal No estoy en planta Estoy vegetal No me gusta este final ¿Y si le pongo una música Para que salga directamente? Yo lo dejo mientras él se decide No me hagas eso, oye Esto no acaba bien No, no, no No, no No, no No, no